El pasado 6 de abril, en un recorrido por comunidades del municipio de Donato Guerra, se entregaron canastas del Bicentenario. El presidente Alfredo Albarrán Arriaga fue el encargado de llevar alrededor de 1.700 despensas por nueve comunidades beneficiadas, entre ellas el Capulín, San Juan Soconusco y San José Tilos Toc. Para asignarles hoy estas despensas, ellos pueden ser de mucha utilidad para ustedes y todos los miembros de su familia. Es de gran importancia mencionar que el destino del programa social es llegar a las familias que habitan en regiones con mayor necesidad. Como ustedes pueden detectar, es una de las zonas más vulnerables de Donato Guerra, hay mucha necesidad y que atinadamente el gobernador nos ha enviado este programa con la finalidad de poder subsanar algunos detalles familiares que pueda haber. Gracias al esfuerzo significativo que vienen realizando juntos gobierno municipal y estatal, es como dan a la gente grandes beneficios. A lo largo de la administración 2009-2012, el gobierno del estado ha beneficiado a todo el municipio de Donato Guerra, apoyando las diferentes gestiones en programas como el de mujeres emprendedoras, adultos mayores y apoyos a la vivienda. Pues está bien, porque es un apoyo que nos dan. Gracias, gracias de que nos está dando este apoyo. Es así como el alcalde Alfredo Albarrán Arriaga mantendrá paso firme en seguir realizando trabajos para beneficiar a los donatenses. El asignarles esta despensa tiene una finalidad, el que sus hijos tengan una nutrición adecuada. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.